Hola amigos, hoy vamos a ver un Mix Maxi, de Mixi. Magi Mixi. Magi Mixi. Ajá, entonces vamos a tener un unboxing, ¿cierto? Entonces ya te llamamos a ver uno de estos, porque en la colímpio el otro no, porque en estos hay más paquitos. ¿Sí? Ok, entonces vamos a abrirlo. ¡Está listo! Acá la lava se abre ya. ¿Eh? ¿Verdad? Tiene el nivel uno. Un amigo móvil que hay adentro. ¿Ya? ¿Qué como es? Ay, no me voy a abrir esta, esto, peligroso. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Wow! Bueno. ¿Qué me voy a abrir? Esta, esta. Ay, ojalá. Esto. Ok. ¿Aquí que nos salió? Sí, una cosita. Chiquitita. ¿Te muestranla? Sí, hay algo. Sí, hay algo. ¿Te puede beber? Sí. Ay. Esto sería una poción de verdad. Esto es muy feo. Sí. Esto es como la escurrión. Sí, en estas cosas y cada bebé. Sí, ahora, ¡qué gigazo es un súper gigante! Ay, no. ¡En este tesoro! ¡Más estudiores! ¡Uh! ¿Qué salió? ¡Más estudiores! ¡Más estudiores! A ver, Más, ¿qué? Una de queda de marco y un, 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 de un licorio. ¡Y mira! ¡Más estudiores! ¡Más estudiores! ¡Más estudiores! ¡Más estudiores! Ok, son varias pociones. Entonces, aquí está. La número dos. La número dos. La número siete. La número tres. A ver. ¿Y esto? La número siete. La número tres, cuatro, uno. Ese tenemos que hacer lo primero, después de uno en tres. Está súper cool porque vienen, o sea, repartido en, en, por pasitos. Después de este en este, después de este en este, después de este, después de este. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos listo para empezar. ¡Sí! Ok. Este es el libro de calzón de Mayra. ¡Sí! Ok, amigos. Estos son todos los pasos que necesitamos de. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el número uno? El, 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 el número uno. Ok, amigos. Mamá, mamá, ¿sí tenemos niebla o no tenemos niebla? Niebla. Ajá. ¿Tú hay que prenderlo? Sí. Le corres el botoncito. ¿Ya lo prendiste? Sí, niña. Ok. Ok. ¿Qué va a ir? Ok, amigos. Vamos a empezar con la próxima uno. Ajá. La próxima número uno. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? ¡Guau! ¡Guau! ¿Estoy viendo? Amigos. ¡Ay, perdió! ¡Mira, está haciendo luz! ¡Vamos! ¡Mira! ¿Escuchaste? ¡Ven, amiguitos! ¡Ah! ¡Va a dar un besito! ¡Ven, amiguitos lindos! ¡Abra, que te abra! ¡Abra, que te abra! ¡Catú! Hola, no puedo comer un mágico sin un minuto. ¿Me quedas? Ábrelo. ¡Ay, espacito! Listo, ahora échalos. ¡Pira! ¿Qué pasó? ¡Wow! ¡Va a botar un vaso que va a salir! ¡Wow! Ahora el número tres, Ami. La pócima número tres. ¿Qué trae la pócima tres? La estrella mágica. ¡La estrella mágica! ¡Sí! ¡Ok! ¡Vamos a abrirla! ¡Vamos a abrir la número tres! ¡No, no! ¡Vamos a abrir la aeropuencia! ¡Vamos a abrirla! ¿Qué tiene el Babylon? ¡Vamos a abrirla! ¡Lasucks! ¡Vamos a abrir larillera de mi ahora! ¡Lasucks! Arrujas chiquitas. Se está terriendo la chela. Ahora está cortando. ¿Ves? Ay, sí, se cortó. Uy, te estoy haciendo. Ahora la número cuatro. La próxima número cuatro es una pluma mágica. ¿La echamos? Sí. ¡Guau! ¿Qué poco de uno? Quita, quita, quita. No, pero quita la número cinco. Vamos a ver el próximo número seis. Un corazón mágico para que tenga mucha vida. ¿La número? Número siete. Número siete. ¿Qué es? Un papel mágico. Un pergamino. Un pergamino. Con las palabras mágicas. Con las palabras mágicas. A ver, muéstremelo. Aquí. Eso. Echalo. Te estás quitando de color. Uy. Te estás quitando de color. Uy. 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 Y revuelves. Y revuelves. Y revuelves. de un animalito rarito va a aparecer ay oye escuchas a que huele pero huele rico que te salió que belleza listo, saca el mixi uy oye mira, te salió una criatura mágica mira, interésale los pies las paticas si los bracitos tus colores un unicornio te hablas todo colores lindos y hablas es difícil de descuidarlo ¿verdad? está cantando ¿verdad? Bueno, dice que cuando Dependiendo de cómo cambia el color Del corazoncito A veces se siente quick A veces se siente Tranquilo Y a veces se siente Si sale dorado es porque se siente fuerte ¿Y si sabe qué? ¿Está feliz? ¿Está yo azul? Sí A ver si lo sostenemos Que sale Mira ¡Arcoiris! ¿Qué es eso? ¿Estás cantando? Sí Oye ¿Qué es eso? No 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 ¡Suscríbete!